¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video de Watch Canal y aquí les tengo lo que vendría siendo un nuevo unboxing, esta vez se trata de un DVD que es nada más y nada menos que la colección de Puppet Meister o el maestro de las marionetas, también aquí en México se le llama el juguetero del diablo y este es un paquete que incluye las 9 películas, originalmente son 10 pero como cuando sacaron este pack apenas estaban sacando la décima película pues no se pudo incluir, entonces pues son las 9 películas anteriores y pues vamos a hablar un poco de la edición y también vamos a hablar un poco de las películas. ¡Suscríbete al canal! Bueno de entrada podemos ver la portada, primero tenemos esta mancha de sangre que dice Charlotte Bond Present, este es el director ejecutivo de la empresa Fullmont la que se encarga de hacer las películas y también podemos ver el título de Puppet Master con un tipo de digamos decorado un poco de circo, podría decirse así, neón. También podemos ver que agregan la palabra collection y vemos a estos dos personajes que serían una pieza muy fundamental de la saga, el principal es Blade y también podemos ver a Tunnelier que es un personaje que aparece en la mayoría de películas y aquí se le agrega también un número que es el 9, las 9 películas. Y en la parte izquierda podemos ver el número 9 y pues que está en formato DVD y acá atrás de nuevo vemos el título, vemos la duración que son aproximadamente 12 horas y también podemos ver la sinopsis de cada película. La duración también si están en win screen o en algún otro tipo de formato y la ficha técnica de la mayoría de películas. Entonces ahí están, simplemente es esto, no voy a ser muy específico, entonces pues vamos a abrirla, a ver cómo está por adentro. Y bueno, aquí en la parte de adentro podemos ver que cada disco incluye ciertas películas, aquí incluye Puppet Master 1, Puppet Master 2, Puppet Master 3, Tone of Revenge o La Venganza de Toulon. Puppet Master 4, Puppet Master 4, Puppet Master 5, Curse of Puppet Master, Retro Puppet Master, Puppet Master Legacy y Puppet Master X of Evil. Y bueno, estas son las nueve películas y simplemente es esto, son originalmente dos discos y en cada una vienen digamos comprimidos los, el contenido este que son las películas. Entonces pues no es mucho detalle digamoslo así, pero pues está bien, para pasarse la una tarde viendo estas películas pues nada mal. Otra cosa también quería mencionar que las películas, las primeras dos están remasterizadas en esta edición y después de las segundas las demás están digamos pues pasadas a DVD pero del VHS así que la calidad no es tan buena. Pero yo la compré aún así porque me gusta mucho la calidad VHS, en realidad me retracto mucho con otras ediciones que he dicho no, que la calidad parece VHS, que mala es. No, la verdad es que extraño un poco este tipo de formato y pues me gana un poco la nostalgia y digo bueno pues me recuerda mucho a este tipo de películas. Muchos de ustedes se preguntarán que son estas películas, de donde salieron y a lo mejor otros recordarán un poco estas películas porque en realidad no son tan viejas, tienen sus años digamos unos que serán 20, 30 años más o menos. Entonces estas películas me acuerdo muy bien que yo las miré cuando era niño, estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de casi finales de los 90. Entonces recuerdo muy bien que pasaron la primera que se llamaba El Juguetero del Diablo, me acuerdo perfectamente que la pasaron. Entonces yo la miré y es una película que me fascinó totalmente, no recuerdo muy bien la historia pero si recordaba muy bien a este personaje y a otro personaje que se llama Pinhead y a otro personaje que se llama Jister. Entonces esta película digamos me marcó mucho porque en realidad yo no crecí con películas como Shoggy, yo crecí un poco más con la idea de estos personajes. También recuerdo muy bien que después de que dieron esta película, semanas después anunciaron otra película y yo dije ah es esa la de El Juguetero del Diablo. Entonces dije wow la voy a ver y cuando estaba esperando a verla pusieron una pero no era esta exactamente, yo me confundí mucho con el stop motion porque estas películas están en el stop motion las primeras. La confundí mucho con otra que al final resultó ser la de la cosa, entonces yo dije no como que van a pasar esa que asco que yo quiero ver El Juguetero del Diablo. Entonces pues me decepcionó mucho y pues años después claro estaba rechazando totalmente la obra maestra de La Cosa o The Thing de John Carpenter. Entonces es un digamos una anécdota un poco graciosa por decirla yo y pues años después también, de hecho no tantos años pero si años después cuando yo iba a las digamos videoclubs. Entonces recuerdo muy bien que rentamos El Exorcista pero también cuando entramos en la sección de películas de terror había una película que me llamó mucho la atención. Se trata de la de Retro Puppet Master porque tiene una portada que me impactó mucho y hasta ahora me acuerdo el impacto que me dio tanto esa portada de esta película. Si puedo se las puedo poner aquí en el video pero pues es una película que nunca vi, no sabía de qué era pero me impactó mucho la portada, no sé por qué me sorprendió tanto. Entonces pues esa es otra anécdota de esta saga digamoslo así. Bueno tiempo después cuando tuve acceso a internet logré encontrar las películas y todo a causa de un usuario de YouTube que no recuerdo muy bien su nombre pero él tenía como digamos referencia el personaje de Blade. Y yo me puse a investigar un poco de dónde era ese personaje porque se me hacía conocido. Entonces sí me acordé de que eran las películas de Juguetero del Diablo y dije wow, después de tanto tiempo no pensé que existieran estas películas o no pensé que fueran tantas películas. Entonces pues sí, fue un tiempo en el cual empecé a ver películas de este tipo y recuerdo muy bien que me gustaron la mayoría. Me acuerdo que la primera película hay una actriz que nunca se me va a olvidar su nombre, se llama Katrina Ridley. Esa actriz se me hizo muy guapa en la película, me acuerdo muy bien. Se me hizo así como muy sensual la mujer esta y me puse a investigar a ver si salían otras películas pero no, en realidad no va a salir en esta y en unos cuantos episodios de ciertas series de baja calidad. Entonces pues nunca triunfó tanto digamoslo así. Pero pues es una saga que me gusta bastante. No he visto las películas después de la quinta me parece. No, después de la tercera no he visto las películas. Simplemente he visto las primeras tres. Y pues también miré la novena, creo que también la miré. No me acuerdo. Y miré otro que es un spin-off que no incluye en esta edición que se llama Fútbol Master vs. Demonic Toys. Esa es una, es un tipo de spin-off que estos muñecos se pelean contra otros. Entonces, es de otra saga. Entonces es así como una pelea épica, ¿no? Pero pues no la incluye en esta edición. Y recuerdo también muy bien que cuando recién fui a Estados Unidos, yo compré una película que se llama Star Trek. Creo que era la de Star Trek, sí. Y me acuerdo que quería comprar esta porque también la había visto y dije, ah, la están vendiendo genial. Pero ya no la pude comprar por ciertos, digamos, desacuerdos. Entonces pues hasta ahora logré comprar la saga. Si se preguntan cuánto me costó esta edición, pues me costó alrededor de 4 dólares con tantos centavos. 74 centavos, más el tax sería como 5 dólares o un poquito más, 5.20 centavos. Algo así. Estamos hablando de unos, ahorita serían unos 100 pesos casi. Y se preguntan, ¿estas películas están en español, World's Channel? Pues no, no lo están. En realidad están totalmente en inglés. Y yo sé que yo no soy mucho de hablar inglés. Si han visto la mayoría de mis películas están en español o subtituladas. Pero en realidad es una compra que vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y no se puede encontrar subtitulada, que yo sepa. Nunca la he visto a la venta aquí en México. Entonces pues yo las quería tener. Y de hecho existen en Blu-ray. Claro que sí existen. Pero me he metido en varias páginas y dicen que la calidad no es tan buena. No, es decir, sí está restaurada, pero no, no es tan buena como la edición DVD. Porque también hay comparaciones en las cuales se mira el aspecto. Que digamos así, en esta edición DVD remasterizada se mira más clara que la edición de Blu-ray. Y además la edición de Blu-ray nomás están editadas en ese formato las primeras tres películas. Y las últimas dos películas. Entonces pues para tener la saga completa se necesita comprar esta edición. Y no las venden por separado, si también se lo preguntan. Nomás venden las primeras tres por separado. Y las últimas dos. Y bueno gente, pues ¿qué más agregar? Pues como acabo de decirles, es una saga que me impacta mucho, me gusta bastante. No son las mejores películas de terror que van a encontrar. Porque a partir de la tercera película ya no son películas de terror. Son películas tipo aventura, tipo ciencia ficción. Estos personajes ya no se vuelven malos. En realidad se vuelven buenos. A partir de la tercera película. Las dos primeras películas son una joya de terror. Pero como acabo de mencionar, las películas que siguen a partir de las tres se convierten en una película más que nada de entretenimiento. Los personajes ya no empiezan a matar gente. Ahora pelean contra otras marionetas, contra aliens. No sé muy bien contra qué pelean, pero pues las primeras tres son las películas que a mí me gustan bastante. Pero siento a un franco, la saga completa es una joya porque estos personajes tienen muchas aventuras. También me gusta mucho la primera porque te pone una historia muy diferente a lo que tú esperas. Y estos personajes toman un papel medio secundario, pero igual son muy importantes. Bueno gente, pues yo creo que esto sería todo. La verdad es que como es una edición DVD y es una edición de colección, pues quería hacer el unboxing. Así que bueno, comenten si han visto estas películas. También quisiera mencionar que pueden encontrarme en Facebook. Solamente poniendo Word's Canal. O también pues aquí les voy a dejar el link. O lo pueden encontrar en mi canal también. Bien, entonces pues esto sería todo. Un saludo a todos mis suscriptores y a todos los fans. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego gente. Hasta luego gente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.